El puerto de San Antonio, ubicado en la costa central de Chile, es un importante centro logístico y comercial que desempeña un papel fundamental en la economía del país. Su estratégica ubicación geográfica lo convierte en un punto de conexión vital para el comercio internacional y una puerta de entrada esencial para la importación y exportación de mercancías. En este video, exploraremos la historia, importancia económica y desarrollo del puerto de San Antonio en Chile. Historia del puerto de San Antonio El puerto de San Antonio tiene una larga historia que se remonta a la época colonial de Chile. Fue descubierto por el explorador español Juan de Saavedra en 1544 y posteriormente establecido como un puerto importante en el siglo XIX. Durante la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX, el puerto adquirió relevancia estratégica para el país, ya que se convirtió en una base naval clave. A lo largo de los años, el puerto de San Antonio ha experimentado un desarrollo constante para adaptarse a las crecientes demandas del comercio y la navegación. Importancia económica El puerto de San Antonio es un motor económico esencial para Chile. Su ubicación en la costa central del país lo convierte en una puerta de acceso fundamental para la exportación de productos chilenos, en particular los relacionados con la agricultura y la minería. La fruta fresca, el vino, el salmón, el cobre y otros productos básicos son exportados a todo el mundo a través de este puerto. Además, el puerto facilita la importación de bienes de consumo, maquinaria y productos manufacturados que abastecen a la economía chilena. El puerto de San Antonio no solo es un centro de comercio nacional, sino que también sirve como punto de conexión con el resto del mundo. El Tratado de Libre Comercio de Chile con diversos países y su membresía en organizaciones comerciales internacionales, como la Alianza del Pacífico, han fortalecido la posición del puerto como un centro de comercio global. Turismo en el puerto de San Antonio San Antonio no solo es un centro económico, sino que también atrae a visitantes con su oferta turística. Uno de los principales atractivos es su hermosa costa, que ofrece playas y actividades acuáticas, como la pesca. Además, el puerto es un punto de partida para excursiones en barco para avistar leones marinos y delfines en su hábitat natural. Los amantes de la historia pueden explorar el Museo Municipal de San Antonio, que alberga una colección de artefactos y documentos que cuentan la historia de la región. Además, el antiguo faro de Punta Curahumilla ofrece una vista panorámica espectacular de la ciudad y el mar. El antiguo faro de Punta Curahumilla de San Antonio Gastronomía en San Antonio La gastronomía en San Antonio refleja su ubicación costera. Los mariscos y los pescados frescos son protagonistas en la mayoría de los restaurantes locales. Los platos emblemáticos incluyen ceviche, mariscos a la parmesana y la jibia a la romana, un plato preparado con calamares. Los visitantes también pueden disfrutar de la gastronomía chilena tradicional, como el asado, barbacoa y el pastel de choclo, una especie de pastel de maíz. El vino chileno también es una parte esencial de la experiencia culinaria en San Antonio. La región vitivinícola de Casablanca, cercana a San Antonio, es conocida por producir excelentes vinos blancos y tintos que complementan a la perfección la deliciosa comida local. Desafíos y sostenibilidad A pesar de sus logros, el puerto de San Antonio enfrenta desafíos importantes. La creciente demanda de transporte y la expansión del comercio internacional requieren una continua inversión en infraestructura y tecnología. Además, la sostenibilidad es un tema crucial en la actualidad y el puerto está trabajando en la implementación de prácticas más amigables con el medio ambiente, como la reducción de emisiones y el uso eficiente de los recursos naturales. La creciente demanda de transporte y la expansión del comercio internacional. La creciente demanda de transporte y la expansión del comercio internacional. La creciente demanda de transporte y la expansión del comercio internacional. Laируj al favourite del comercio internacional. de la creciente demanda de transporte national. de la creciente de transporte. Los вариантes dirigentes direct Avec unницы de transporte international. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.